bueno ya estamos en el like del facebook muy bien este ya se está transmitiendo en vivo ahí en el facebook muy bien dejamos el chisme por las dudas siempre avisamos porque luego uno sobre todo así no como cuando nos conocemos y hace mucho que no nos vemos a contar anécdotas desde luego que sí es una pena nada más no poder estar con el queso pan y vino pues todavía no tenemos queso pan y vino vamos a empezar el 20 de mayo no de hecho con él con el julien que va a venir más en lo presencial primer presencial después de la de dos años y dos años sí ya así que pero bueno yo les digo a todos que el queso pan y vino lo pueden cobrar en retroactivo cuando venga se les será otorgado lo tendré en cuenta si no hay ahí ahí estoy apuntando todos los que me dijeron si voy a que no me voy a acordar sí sí la verdad que se echa de menos en esa parte pero ya están trabajando en presenciales ustedes no sí principalmente sí al menos sí se ven muy bien en el facebook está muy bien está un poquito diferido el facebook no es la otra vez entré y eso me dijo lina creo sí un poquitito por el tema de preguntas y tal pero no pues sí normalmente las preguntas se hacen en vivo bueno a veces me pasan las palabras me perdonarán cuando se me crucen las palabras las palabrejas porque la mesa de ciencia en español hablo en inglés y en francés todo el tiempo claro está bien está bien no no pasa nada es agradable también otros acentos y otras palabras así están estamos atentos eso va a salir bien mientras no nos hable mucho en francés ahora tenemos un postdoc francés ya sabes que en ciencia siempre tiene que haber una conservación de la masa con los francés uno que viene uno que va a entrar a ser que afortunadamente sí como se llama matthew matthew sella un momento que ya estaban y de hecho claro tú estuviste con este la tropa cuando era la tropa de francesa no de postdoc y nosotros no también era una bonita época de tanto ahora hay siete o sea tampoco está tan mal pero bueno está en otro edificio pero todavía pasó a ver a mí estuvimos tirando un rato y hay qué maravilla bueno pues ahí le mandan nuestros brazos de aquí claro que sí este y está marcela también le dije que se pusiera en contacto contigo y con si no nos hemos estado en contacto de hecho la de la semana pero la semana próxima excelente bueno pues ya casi va a ser dos minutos vamos a esperar un poco este que se vaya uniendo la gente y yo voy revisando que mis dispositivos están en orden exactamente voy a empezar este presentando tester digo este sobre todo estudiantes que quizás no te conocen una pequeña lo que me enviaste de la semblanza muy pequeñita porque sé que luego este tú lo vas a explicar en más detalle y pues nada luego ya te pasó la palabra he hecho un pequeño póster no más luego me desconecto ya todo tuyo te dejo el mando si no si yo ya tenía siempre la presentación una parte de contar lo que más en general lo que hago porque en realidad hay una parte voy a contar una parte pero bueno dije así si les cuento en general en lo que ando y si alguien le interesa luego ya hablaremos efectivamente bueno a ver ya casi voy a ir poniendo yo mi pantalla para compartir a permiso este no tengo permiso tienes apagado el micrófono enrique ya 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 me enteré hay una plaza de investigador aquí una abierta por si no sabías como tenemos una plaza de investigador aquí una abierta por si no sabía ya sabía ya andando vueltas en mi cabeza en la del año no pasan los años por ustedes como no ya por aquí sale blanquito ya rápido en tres años qué bueno tú estás bien por ahí estás en tasmania verdad estás en francia sí pero trabajo para la universidad de tasmania es toda una historia terminé mi postdoc aquí y tengo el postdoc en tasmania trabajo para ellos pero llegó el COVID y la visa lleva 22 meses en espera y ahora ya acabamos de retirar ya no me quedan sólo seis meses y ya no lo vamos a ir luego se quejan de méxico pero bueno como ya 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 no tienen nombre 22 meses pero bueno fue el COVID y todo se fue la la mierda y nada pero estoy bien aquí me tengo una oficina y trabajo allí tengo colaboraciones con todo el mundo al final trabajo más yo creo bueno qué bueno lo bueno es continuar ya tienes planes de futuro no acabo en diciembre ya como hay que tirarle a todo ya le tiro a todo pero luego ya cualquier cosa no nos sirve al principio por ejemplo a Australia nos hubiéramos ido con mucho gusto a Tasmania no era como un sitio así de aventura venga vámonos pero luego salen cosas no sé de poco tuve un postdoc en Noruega y decidimos rechazarlo al final ya hay que pensar en lo que es más difícil pasan los años y es más difícil irse a cualquier lado ahora ya si nos iríamos a algunos sitios pero no a todos pues piensa la plaza aquí está creo que te lo acaba de decir Julio no sí ya sé pensaré pensaré sale una plaza en si se se es como oye este un gusto conocerte ah señor velle qué bueno verte de nuevo hace hace miles de años ¿cuántos? ¿cuántos cientos de años hace que no te veía la cara? unos cuatro no tantos oye que podrías compartir tu pantalla ya estamos en tiempo había un programa que se llamaba mi marciano favorito que no sé si se veía en Argentina y entonces con esa antenita pareces como mi marciano favorito parece como antenita de marciano sí parece espera antes pude compartirme mi pantalla pero ahora me parece como de otra manera alguien me podría indicar es que estábamos probando con Alina yo no pude por ejemplo pero eso es un problema de mi sistema acá con el otro día y ahora de repente a ver Alina como que nos dio la interfaz aparte de arriba Esther sí en tu pantalla pasa el mouse por arriba y te debe aparecer el el icono para compartir ah ya, ya, ya ok hay que ver si puedes porque yo no pude voy a tener que salir un momentito está bien voy a salir de aquí y la comparto un pequeñito porque si no nos sale pero ya encontré ah no no sé por qué no me aparece la pantalla que estoy buscando ahí sí se ve este se ve algo pero no es la pantalla que yo necesito ah ya presentación dice PDF a ver esto es que tengo aquí la presentación pero pero no me sale en la pantalla es que vuelvo a intentarlo vale ya ya la ven ¿verdad? para ti ok ya se ve muy bien ahora voy a mover para no ver los lo tienes en francés ya hasta el hasta la laptop ¿no? uff ¿por qué? porque es el trabajo ok entonces muy bien ok ok entonces ahora ven bien mi pantalla a todo el mundo así es así es ya se ve entonces si quieres voy a pasar a ya se está grabando también en Blue Jeans en el live ya llevamos un ratito así que voy a pasar a presentarte ¿va? sí perfecto bueno pues bienvenidos a todos este gracias por estar hoy aquí es una ocasión especial porque tenemos a una ex alumna aquí de CISESE del departamento Esther Portela Rodríguez y bueno pues también agradecerles porque resulta que hoy es festivo y pero entonces me alegra mucho que estén todos déjenme comentarles un poco de Esther para aquellos que no la conozcan este a ver espérense un momentito que se me fue la presentación momento híjole me da que no se guardó ah sí aquí está ok la investigación de científica de la doctora Esther Portela ha seguido un camino interdisciplinario después de una maestría en biología marina en la UNAM obtenía en 2011 hizo su doctorado en oceanografía física entre el 2012 y 2016 en CISESE bajo la dirección de los doctores Emilio Beyer de Unidad de la Paz de CISESE y Des Barton su estancia en CISESE se prolongó un año más durante el cual realizó un postdoc con el grupo de monitoreo oceanográfico con Gliders bajo la supervisión de los doctores Miguel Tenreiro y Enric Payas en el marco del proyecto CIGOM luego en 2018 obtuvo un contrato de postdoctorado en Brest, Francia donde trabajó durante dos años y medio en el laboratorio de oceanografía física y espacial desde octubre de 2020 trabaja a distancia como investigadora asociada en la Universidad de Tasmania en particular en el Instituto de Estudios Marinos y Antárticos el hilo conductor de su investigación es la variabilidad de las masas de agua en particular los mecanismos físicos ligados a su circulación, transformación y transporte de trazadores hoy tenemos el gran honor de volverla a recibir a la doctora Esther que nos va a hablar sobre los mecanismos físicos que conducen la ventilación oceánica la captura de oxígeno y el transporte interior así que bienvenida doctora muchísimas gracias por aceptar la invitación y todo suyo muchas gracias Sheila y el honor es mío ya que más puedo decir es todo un honor venir a ser invitada y dar este seminario y bueno procedo entonces bueno como Sheila les decía voy a presentar hoy un conjunto de trabajos que he hecho sobre esta temática que es básicamente como digamos el centro de lo que han sido mis investigaciones en los últimos años sobre los mecanismos físicos que controlan la ventilación del océano a escala de regional a global y particularmente la absorción de oxígeno entonces aquí en esta figura frontal les muestro un poco los procesos de los que luego voy a estar hablando que son la absorción de trazadores en las latitudes altas y el transporte que ocurre al interior y que hace recircular todos estos trazadores en particular el oxígeno a lo largo y ancho del océano antes de nada me disculpo si meto alguna palabra en inglés porque hace mucho que no hablo en español de estas cosas pero bueno seguro que me van a entender bueno entonces antes de nada a pesar de que Sheila ya hizo un buen resumen os voy a contar un poquito lo que he hecho rápidamente y otros en general en todos los temas en los que estoy trabajando por si bueno por si a alguno le interesa después y podemos hablar de alguna cosa más en particular entonces como será les decía hice mi maestría en biología marina trabajé con los comportamientos de los pulpos o sea nada que ver con esto que me ocupa ahora y después hice mi tesis y el primer año de postdoc en CICES durante esta época lo que mi trabajo se centró más que nada en análisis regionales de masas de agua y la circulación y cómo la circulación regional controlaba precisamente la distribución de estas masas de agua en el caso de mi tesis fue en el Pacífico Tropical frente a México una zona de confluencia de transición tropical intertropical donde hay una circulación compleja entonces bueno lo que se trató mi tesis fue resolver todo esto y realizar balances de sal para intentar esclarecer estos temas y durante el año de postdoc hice allí con el grupo CIGON con mi querido grupo CIGON pues usé también hice otra base de datos en el Golfo de México para intentar resolver la variabilidad de las masas de agua según pertenecieran o no a los remolinos de mesoscala los Loop Courantelis entonces estos fueron básicamente mis temas de investigación mientras estuve en CICES después me fui a Francia, al LOPS no he estudiado dos años y medio y me dediqué básicamente a este tema que les voy a presentar hoy o sea, básicamente todo lo que les voy a hablar ahora empezó aquí en el LOPS donde aún sigo y esta figura lo resume bastante bien es decir, los procesos físicos que controlan la absorción de trazadores de oxígeno y bueno, y de masa en general también de la capa de mezcla del océano interior y cómo después son transportados pero de aquí no entro en más detalles porque esto pues luego lo voy a explicar a lo largo de la presentación y bueno, desde que estoy en el LOPS estuve dos años y medio en el LOPS haciendo un postdoc y después empecé a trabajar para la Universidad de Tasmania a distancia a causa del COVID porque no pudimos desgraciadamente ir allí y sigo trabajando para la Universidad de Tasmania pero ahora mismo tengo una doble afiliación entonces estoy basada aquí donde estoy ahora en Francia pero trabajo para Tasmania y entonces esto me ha permitido colaborar en diferentes proyectos e involucrarme en un montón de cosas al final hasta casi fue positivo no poder irnos entonces les voy a contar un poco algunas de las cosas que he hecho por ejemplo aquí en esta figura de la izquierda les muestro una región en la que estoy trabajando ahora es el Atlántico Norte es un proyecto que escribí para de hecho fue para contratarme a mí misma como postdoc aquí al final decidí irme entre comillas a Australia entonces ahora hay otra persona que lo hace y yo colaboro en esta investigación que es sobre la variabilidad interanual de cadal de oxígeno en esta región del Atlántico Norte y después les voy a hablar un poco más de esto también después también por ejemplo estoy también colaborando con el doctor Ángel Ruiz Angulo que algunos conocen bien que estuvo antes en la UNAM y ahora está en Islandia y estamos haciendo un estudio sobre la variabilidad de la estratificación la capa de mezcla y las masas de agua alrededor de Islandia a partir de un montón de datos colectados allí y cómo se ve influenciado por el acalentamiento de las aguas que se ha ido observando en las últimas décadas y también tengo ahora mismo dos estudiantes de maestría que están trabajando en un tema que me interesa mucho últimamente y que estoy empezando a desarrollar sobre el transporte de oxígeno de la zona de mínimo de oxígeno pero del Atlántico Norte y cuáles son los procesos físicos que controlan ese transporte entre la costa y la zona de surgencias y la verdadera zona de mínimo de oxígeno y bueno, entonces ya antes de empezar con la verdadera presentación de mis trabajos les voy a contar un poco más lo que hago en mi trabajo de Australia que esto no pertenece a la presentación que voy a dar hoy porque estaba un poco desconectado el tema pero que es un tema que me apasiona y me encanta y es sobre la formación de aguas densas en las políneas de la Antártida entonces lo que hacemos es usar datos de elefantes marinos como los que ven aquí que tienen como un sombrero cétedes que muestrean la columna de agua y la idea es determinar los procesos físicos que controlan la formación de estas aguas densas en estas regiones las políneas son zonas clave para la ventilación profunda del océano global porque son zonas de la costa Antártica donde el viento sopla muy fuerte el hielo se forma pero es sistemáticamente empujado hacia mar abierto donde encuentra barrera se acumula entonces quedan como zonas como digamos agujeros grandes libres de hielo donde el hielo se forma y se va todo el tiempo entonces la sal que se libera se unifica y densifica mucho el agua y después esta es la que va a ser transportada por el talud hacia el fondo y es la que formará el Antarctic Bottom Water que es el agua más densa y más profunda del océano global y bueno, una vez hecho el resumen entonces pasamos con la presentación aquí está un poco el resumen de lo que les voy a hablar son tres o cuatro estudios todos sobre el mismo tema primero, el primero se trata sobre la variabilidad de las masas de agua interiores en el océano austral durante la última década y este es básicamente sobre mecanismos de ventilación y flujos de masa y después les hablaré un poco más sobre los procesos de subducción de transporte de oxígeno entonces esta figura resume bastante bien los procesos de los que les voy a hablar es decir, en el océano austral tenemos el transporte de agua que viene del Atlántico Norte a zona en profundidades intermedias y que va a volver a transportarse a surgir en la superficie en la corriente circumpolar antártica y después estas aguas van a tomar dos vías una en la que gana flotabilidad y va hacia el norte y otra en la que pierde flotabilidad y se convierte en estas aguas profundas entonces, bueno, la motivación de este primer trabajo fue que en realidad bueno, se sabe, se ha observado que en las últimas décadas el océano se calienta pero no se calienta de forma igual aquí tenemos, por ejemplo, una figura en la última década en la que se ve que el hemisferio norte pues no tiene una tendencia clara mientras que el hemisferio sur de verdad es ahí donde se concentra el calentamiento entonces en esta otra figura vemos lo mismo el warming, el calentamiento oceánico está muy concentrado en el océano austral y además, un trabajo anterior en el que también yo participé mostró que ni siquiera es algo que se dé de forma homogénea en el océano austral sino que este calentamiento está asociado al aumento o disminución de volumen de algunas masas de agua que son las aguas modales como podemos ver en estas figuras en rojo tenemos las aguas que aumentan de volumen es decir, que están absorbiendo calor y las azules, pues lo contrario las que están perdiendo volumen y perdiendo calor entonces, la pregunta que queremos resolver con el estudio que les voy a presentar es ¿qué mecanismo están controlando la variabilidad de volumen de estas masas de agua? en estos puntos en particular donde se forman a escalas interanuales adecenales para ello, lo que hicimos fue utilizar un producto basado en datos ARGO en maya que se llama ISAS que se produce aquí en el OPS y hacer una combinación de dos sistemas de coordenadas entonces tenemos el sistema geográfico en coordenadas de longitud latitud y profundidad clásico tenemos el océano austral con sus procesos básicos la corriente circunpolar antártica y el upwelling de aguas que vienen del norte y todo lo que les conté hace un rato y entonces ahora hay que darle una vuelta al cerebro y transformar todo esto en otro framework en otro sistema de coordenadas que es densidad y spiciness que viene a ser como una rotación del eje de coordenadas en temperatura y silenidad más clásico que todo el mundo conoce entonces, bueno el spiciness para los que no lo conozcan está definido como la variación termoalina de las propiedades de las aguas a lo largo de isopignas entonces este sistema de coordenadas lo usamos porque es el único que nos va a permitir trazar las variaciones y la propagación de masas de agua que precisamente circulan a lo largo de isopignas normalmente es difícil porque no las detectamos de otra manera para que me entienda mejor este marco de referencia funciona así cuando tenemos masas de agua que se transforman en la horizontal van de más frías y menos saladas hacia la derecha son más cálidas y saladas a la densidad constante y en la vertical lo que hacemos es transportes diapignales es decir con cambios de densidad y sin cambio de propiedades de spiciness entonces con este marco de referencia se lleva a cabo un balance de volumen de las aguas interiores es decir de las aguas bajo la base de la capa de mezcla una vez más para que me entienda mejor porque sé que es complicado entonces para poner en contexto los dos marcos de referencia imaginémonos que tenemos en densidad y spiciness este cuadrito gris y lo transformamos en coordenadas geográficas lo que sería este cuadrito gris sería esta zona sombreada que está definida entre dos superficies de densidad y de spiciness y lo que queremos conocer son los procesos que están involucrados en el cambio de volumen de cada una de estas superficies o volúmenes entonces para ello separamos la tendencia es decir el cambio de volumen en el tiempo y los procesos que la controlan que serían la subducción es decir esto que reflecha que vemos aquí el transporte de masa a través de la base de la capa de mezcla la transformación que quiere decir el flujo a través de las superficies sea de densidad o de spiciness y el flujo de intercambio que está representado aquí que sería a través de los límites del dominio definido es decir a través de los límites del océano austral entonces la tendencia de volumen y la subducción se pudieron calcular directamente a partir de nuestros datos y lo que se hizo fue utilizar el método de transformación de masas de agua para estimar los términos de transformación y de flujo de intercambio el método de transformación de masas de agua se basa en un sistema de ecuaciones lineales que asigna coeficientes a las diferentes clases de densidades spiciness para resolver este sistema entonces tenemos la tendencia y la subducción que podemos calcular directamente tenemos la matriz de coeficientes a y estimamos x que es viene siendo la transformación diapignal y isopignal más también el flujo de intercambio entonces los resultados que obtenemos son de este tipo si nos acordamos del esquema que les mostré antes esto es parecido entonces cada término está mostrado aquí excepto el flujo de intercambio porque fue muy débil y no negligible entonces tenemos masas de agua que se pueden claramente identificar en diferentes espacios de densidad y spiciness en el océano austral a la izquierda el panel llamado B aquí es la tendencia mientras el de al lado es la subducción y a la derecha la transformación entonces lo que primero vimos aquí les muestro un mapa del océano austral y en sombras de colores rojo y granate son las aguas modales las aguas modales se forman por subducción es decir son aguas con baja porticidad relativa y son grandes espesas son grandes capas de agua que se forman por subducción entonces pudimos identificar que estas estructuras como dipolares que vemos aquí son las aguas modales los diferentes tipos de aguas modales que hay en el océano austral es decir las rojas las granates tienen diferentes características entonces vemos que en general tenemos un aligeramiento digamos de la capa superficial es decir las aguas modales menos densas están ganando volumen y las más densas están perdiendo quiere decir que las aguas están haciendo en general menos densas lo cual es consistente con el calentamiento global ahora lo que queremos hacer es saber qué es lo que está produciendo estos cambios entonces lo que vemos aquí es que en algunos casos el cambio de volumen se explica por un incremento por la subducción y por la obducción y también combinado con la transformación diapignal de masas de agua de las más densas hacia las más ligeras en este caso en la transformación tenemos que las sombras azules y rojas los colores es como formación de masas de agua cuando es rojo quiere decir que esa masa de agua está aumentando que se está formando y las flechas indican el sentido de la transformación es decir de qué masa de agua estás quitando para cuál le vas a poner bueno entonces pudimos identificar los procesos que hacen cambiar el volumen de las aguas modales y si nos fijamos en este otro patrón importante que vemos aquí son las aguas intermedias para que se ubiquen un poco en el océano las aguas intermedias son estas que indico en el mapa es una sección promedio meridional y son aguas que se identifican por una baja salinidad y que se forman en el océano austral también y que se propagan hacia el norte un poco más profundo y más denso que las aguas modales entonces aquí lo que vimos es que las aguas intermedias están perdiendo volumen y queremos saber una vez más por qué entonces tenemos estos procesos lo que está pasando aquí es que las aguas intermedias que abarcan un rango importante de densidad primero se transforman se están transformando en aguas más frías y más dulces y después son esta variante fría y dulce la que va a obducir quiere decir que se transporta del oceno interior hacia la capa de mezcla entonces aquí con este análisis pudimos tener información sobre los procesos que hacen variar los volúmenes de las masas de agua que están cambiando más y lo más otra cosa importante es que pudimos una vez que tenemos identificadas las masas de agua de sus procesos los podemos otra vez trazar a la inversa en coordenadas geográficas para que vean un ejemplo uno de estos cuadritos una de estas clases por ejemplo esta roja de aquí que es una agua modal un tipo de ellas la voy a representar otra vez en coordenadas geográficas entonces vemos que esta masa de agua que está ganando volumen está concentrada en esta zona del pacífico que su espesor máximo es de 300 metros y que la tendencia de su cambio de volumen se concentra aquí justo por en su núcleo entonces esto hicimos con varias de las masas de agua para comprender muy bien dónde están cómo se propagan y cuáles son los procesos que les hacen cambiar y bueno los resumen el resumen de los resultados es esta figura donde muestro los procesos que encontramos en los dos en los dos sistemas de coordenadas entonces tenemos pues lo que les he venido contando el principal hallazgo aquí fue que lo que tenemos es un aligeramiento generalizado de las aguas modales que se debe a la transformación diapilinal de aguas más densas menos densas no de aguas más densas hacia aguas menos densas y al mismo tiempo las aguas intermedias que son estas de aquí se van se transforman en aguas que también son intermedias pero la variedad más dulce o sea menos salada y más fría y estas luego obtusen y bueno estos fueron estos resultados están publicados en un artículo en 2020 y este método resultó ser muy útil para poder trazar masas de agua que se propagan precisamente alrededor de isopignas eso fue una de las mayores ventajas y bueno entonces ahora pasamos antes les hablaba de transporte de masa ahora vamos a hablar de cosas similares pero añadiendo un trazador que es el oxígeno entonces la motivación de este primer estudio es simplemente pues el hecho de que los últimos estudios muestran con datos que el océano se está desoxigenando esta figura con observaciones lo muestra aunque los errores son todavía grandes porque no hay tantos datos y no solo eso sino que además se predice que esta desoxigenación continúa y va a continuar en el siguiente siglo entonces esto se atribuye en general al calentamiento oceánico que actúa de diferentes maneras por ejemplo disminuye la solubilidad del oxígeno aumenta las tarjas de respiración y aumenta la estratificación de la columna de agua y estos procesos en general todos aunque hay algunos feedbacks no tan claros pero en general todos contribuyen a una disminución de la concentración de oxígeno y particularmente el aumento de la estratificación lleva conlleva una disminución de la ventilación es decir del transporte es la inyección de masa como con los procesos que les venía contando antes entonces una disminución de la ventilación del océano conlleva una disminución de la absorción de oxígeno desde la capa de mezcla al océano interior y también una disminución del transporte entonces en este caso nos vamos a enfocar en la parte de absorción de oxígeno y la pregunta a resolver es ¿qué mecanismos físicos están controlando la absorción de oxígeno a nivel global? entonces el método utilizado fue calcular la subducción de oxígeno en el océano global a partir de datos de ECOB4 que es un ocean state un reanálisis y con los datos de oxígeno de World Ocean Atlas en el estado medio ¿no? en el en el en el promedio entonces definimos la subducción como el flujo de oxígeno desde la capa de mezcla hacia el océano interior y la obducción como el proceso contrario y la subducción de oxígeno se puede separar en dos grandes componentes que es el cinemático y el difusivo sabiendo que el difusivo casi nunca en casi ningún estudio lo calculo digamos en casi ninguno y el cinemático sí es algo más conocido y el término cinemático se divide en tres términos a su vez la inducción lateral que sería representada por esta U en esta flecha que se debe necesita para producirse inducción lateral se necesita un gradiente horizontal de la capa de mezcla de la base de la capa de mezcla y una corriente fuerte que lo atraviese después está el componente inducido por remolinos que es digamos algo similar pero debido a la velocidad de los remolinos y luego la velocidad vertical que es la transferencia directa vertical hacia la capa interior y el término difusivo tiene un componente horizontal y vertical y se trata básicamente de los gradientes de oxígeno entre la capa de mezcla y la capa de mezcla y la termoclina entonces lo que se hizo fue calcular todos estos términos y antes de nada les voy a hablar del término difusivo porque tiene una particularidad entonces este término difusivo es complicado de calcular en realidad lo que es muy difícil es obtener el coeficiente de difusión lateral y vertical esta sería la ecuación con el gradiente de oxígeno y este Kb y aquí la Kl que son los coeficientes de difusividad son difíciles de estimar entonces mucho en la mayoría de modelos y en general se toman como valores constantes a lo largo en global en todo el océano y aquí lo que hicimos fue usar un coeficiente que es geográficamente variable es un mapa de Kb que se toma a partir de las mareas internas que se tome a partir de las mareas internas quiere decir que nuestro cálculo va a ser un límite inferior de esta difusión porque las mareas internas son importantes en el fondo pero en la base de la capa de mezcla hay otros procesos que son bastante difusivos y que no están tomados en cuenta aquí sin embargo al menos tenemos una distribución espacial inhomogénea que es más realista sin embargo para la difusión lateral no se pudo hacer esto porque no tuvimos los medios y lo que hicimos fue tomar el valor promedio que se usa en general en la literatura que es 10 elevado a 3 sin embargo incluso en la literatura se usan valores más altos y más bajos y para intentar calcular el efecto de cuál podría llegar a ser el efecto de este término lateral hicimos el mismo cálculo con un orden de magnitud menor y mayor y este sería el mapa del término difusivo lateral horizontal entonces aquí bueno por ahora les muestro estos son los resultados ya finales entonces en el cuadro negro tenemos la la sustitución de oxígeno total vemos un mapa con diferentes hot spots diríamos de uptake de oxígeno o sea de absorción de oxígeno y liberación de oxígeno vemos que en general la inducción lateral es el término que describe mejor el resultado final es decir los hot spots de la inducción lateral son fuertes y son concentrados en algunos sitios como el Atlántico Norte y el Océano Austral donde la capa de mezcla es la más profunda y hay fuertes corrientes sin embargo cuando hacemos la integral global sobre este término vemos que es negativo quiero decir que al final este término contribuye a liberar oxígeno a la atmósfera o a la capa de mezcla el siguiente término es el inducido por remolinos que es bastante ruidoso como era de esperar e integrado da un nivel da un resultado positivo pero es el menos confiable de todos porque en realidad se basa en parametrizaciones que no son tan precisas el siguiente sería la velocidad vertical que es un término que parece ser muy débil pero es coherente espacialmente entonces al ser integrado al final resulta que es positivo sobre grandes extensiones sobre todo de los giros subtropicales y al ser integrado es el término que más contribuye a la subducción de oxígeno total aunque pareciera que localmente es débil entonces vemos que la parte cinemática de la subducción de oxígeno está como dibujada por la inducción lateral pero el término que más contribuye globalmente es la velocidad vertical y si añadimos el término difusivo que es este mapa de aquí pareciera que en realidad este término no contribuye para nada si tomamos aquí les puse en el cuadrito de abajo los tres casos que tomamos el primero es nuestra nuestra elección es decir con el valor de la difusividad vertical que siempre es el mismo el que obtuvimos con las mareas internas en este caso lo que tendríamos es que el término difusivo contribuye a un 21% del total de la subducción de oxígeno lo cual es bastante porque es un término que normalmente se elimina que nadie lo calcula si tomamos el límite más bajo de tomado en la literatura para la difusión lateral nuestro cálculo de difusión sería solo un 10% del total de la subducción pero si tomamos el límite superior sería un 64% quiere decir que sería incluso el término que más contribuye a la absorción total de oxígeno y supongo lo que estamos sugiriendo aquí es que el resultado la realidad sería algo entre el mínimo y el máximo entonces en cualquier caso no es un término negligible es bastante importante porque aunque es aunque es pequeño es casi siempre positivo y nunca se tiene en cuenta después lo que se hizo fue un análisis de capas de densidad para ver la contribución relativa de todos los términos en cada en cada cuenca y les puse en los cuadritos las capas de densidad que corresponden a aguas modales tanto subtropicales que son estas como las subantárticas y subpolares entonces aquí tenemos la contribución de cada uno y vemos que en realidad los puntos donde más las capas de densidad las isopignas donde más oxígeno se absorbe son donde se forman las aguas modales entonces lo que se hizo fue un cálculo para saber en realidad cuánto contribuyen estas aguas de modales bueno pues aquí en este mapa tenemos el mapa de las aguas modales globales y los diferentes tipos y en la gráfica de la derecha en gris tenemos el total de oxígeno de captación de oxígeno por cada cuenca el pacífico sur sur atlántico sur índico sur y luego el norte pacífico y noratlántico y en verde es que parte de todo esto se absorbe solo durante la formación de aguas modales es decir de estas rojas y rosas que hay aquí como podemos ver es enorme y en realidad el cálculo nos dice que hasta 70% del oxígeno global que se absorbe por el océano interior se da durante la formación de aguas modales y estas aguas modales solo ocupan en realidad el 35% de la superficie de las outcropping isopignas de las isopignas que van hacia la superficie es decir que juegan un papel crucial y que es muy importante resolver bien estas masas de agua modales en los modelos si queremos reproducir el ciclo del oxígeno otro de los hallazgos claves fue que el oxígeno global la absorción de oxígeno global tiene importantes patrones de variabilidad regional y que distintas regiones están dominadas por diferentes mecanismos es decir por ejemplo los giros subtropicales están fuertemente dominados por la componente de velocidad vertical y producen durante la formación de aguas subtropicales modales o tropicales y también el último resultado es que la difusión de oxígeno que es un término que a menudo no se tiene en cuenta es localmente pequeño pero puede jugar un rol un papel crucial en la absorción total de oxígeno entonces una vez que tenemos este digamos escenario del cómo el oxígeno es absorbido por el océano interior ahora nos vamos a enfocar en un caso más particular que es qué es lo que pasa y cómo es la variabilidad en el Atlántico Norte en el Atlántico Norte es una zona como vimos muy importante donde se da mucha advección lateral y ahí es donde se forman las aguas profundas que luego son distribuidas por todo el Atlántico y forman parte de la Atlantic Meridional Overture and Circulation la AMOC entonces en concreto aquí nos enfocamos en el labrador seawater que es un agua modal que se forma en esta parte del este del giro subtropical no giro subpolar en el Atlántico Norte esta masa de agua es muy importante por también además de porque es el inicio de lo que sería el transporte del AMOC porque tiene un rol un papel crucial en la transferencia de trazadores de oxígeno carbono o calor a lo largo del océano estas aguas se forman por convección sería este proceso que se está mostrando en esta figura es decir se pierde calor el giro subpolar es intenso entonces hay mucha convección y mezcla y la masa y los trazadores se inyectan en el océano muy profundo hasta mil dos mil metros de profundidad entonces es un sitio clave entonces lo que hicimos aquí este es un trabajo que hizo la chica que hizo el postdoc en el marco del proyecto que yo lidero y estábamos colaborando en este tema y lo que se hizo fue tomar hacer realizar una base de datos única de oxígeno utilizando datos de algo en el periodo que los tenemos que es 2010-2018 junto con secciones hidrográficas repetidas en esta línea que se ve aquí entre el 91 y 2018 se hizo una definición de esta masa de agua en lugar de utilizar su densidad que es lo típico se usó la vorticidad relativa para asegurarse de que es bien esta masa de agua y vemos que de hecho cambia mucho en densidad a lo largo del tiempo y así la seguimos a lo largo de los años y para analizar los mecanismos que controlan la variabilidad del oxígeno se descompuso el oxígeno en lo que sería la parte controlada por la saturación que sería debido a la temperatura a los cambios de temperatura y la utilización aparente de oxígeno que está dada básicamente por la consumación biológica y la mezcla entre masas de agua de diferentes concentraciones de oxígeno entonces digamos para recordarles podemos definir siempre la concentración observada de oxígeno como una una combinación entre la cantidad máxima de oxígeno que una masa de agua puede tener debido a su temperatura es decir cuanto más caliente menos soluble entonces menos oxígeno puede alcanzar y viceversa y la mezcla y los procesos biológicos los procesos biológicos en particular aquí no los vamos a considerar es siempre muy muy complicado entonces los resultados bueno aquí les muestro rápidamente en los paneles de arriba son las secciones hidrográficas y en los de abajo los datos argo entonces las secciones hidrográficas proporcionan verdaderamente una muy larga serie de tiempo pero la resolución es mucho menor y los datos argo proporcionan una serie de tiempo más corta pero con mucha mucha resolución espaciotemporal que resuelve muy bien el ciclo estacional entonces la combinación de ambos datos proporciona robustez a nuestros resultados y nos da información complementaria aquí les pinto cuál es la capa del labrador seawater y vemos que cambia en temperatura ha cambiado durante los años en temperatura en serenidad y este sería el oxígeno igual que esta de arriba vemos que hay una primera época donde había mucho oxígeno luego poco y luego otra vez mucho parece un ciclo como bimodal entonces en estos análisis lo que se hizo fue ahora sí analizar cómo cambia el oxígeno respecto a los cambios de solubilidad y por tanto podemos inferir los cambios en AU que sería la mezcla y el consumo entonces pudimos definir tres periodos clave entre los 90 y el 2018 casi 30 años de datos los puntos negros son el oxígeno observado con su variación estándar los puntos con las barras son las secciones hidrográficas y aquí la línea continua con la sombra son los datos argo y la línea roja no los puntos rojos y la línea roja sería el oxígeno en saturación entonces lo que tenemos es que en un primer periodo en los años 90 el oxígeno es alto tenemos mucha concentración de oxígeno y está muy cerca de la saturación lo mismo sucede en los últimos años del registro mientras en los años intermedios el oxígeno es menos o sea es menos con la concentración y además está lejos de la saturación entonces quisimos saber qué procesos pueden controlar todo esto lo que vemos es que en general la variabilidad de este ciclo está controlada por los procesos de mezcla y a qué se deben bueno pues calculamos el índice de la oscilación del Atlántico Norte en el giro subpolar junto con la la circulación del giro el rotacional del esfuerzo del viento la capa de mezcla aquí abajo y la temperatura de la capa de mezcla y para no hacer largo la historia en realidad se corresponde muy bien tenemos ENAO positivas que se corresponden con fuertes rotacionales de esfuerzo del viento en las dos épocas P1 y P3 que había mucho oxígeno en estos momentos el AU es pequeño y la capa de mezcla está cerca de la saturación y en este momento la convección profunda fue fuerte o sea fue profunda y fuerte entonces la Labrador Sea Water se oxigenó mucho y muy profundo y lo contrario sucedió en el periodo intermedio entonces lo que podemos ver es que no hay una tendencia en estos 30 años que no está muy dirigido por la temperatura sino que en realidad está dirigido por los procesos más interanuales a decadal de la convección del spin-up del giro y este es el primer estudio que ha podido ligar todas estas cosas por una serie de tiempo tan largo y tiene importantes implicaciones para la ventilación global entonces bueno ahora ya hablamos de la subducción ya hablamos de un caso particular con una gran serie de tiempo ahora vamos a hablar un poco más del por último ya del transporte medional entonces en esta figura les muestro un poco cómo es sería un poco cómo funciona la circulación termoelina para transportar precisamente el oxígeno cómo el oxígeno es transportado medionalmente entonces volvemos a la misma motivación de antes con todo lo que les conté la desoxigenación y los procesos pero ahora en vez de enfocarnos en el oxígeno uptake en la subducción ahora nos vamos a enfocar en los mecanismos de transporte y la pregunta para contestar es cómo el oxígeno es transportado de forma medional por la circulación termoelina y cuáles son los mecanismos que controlan su cambio en el tiempo entonces otra vez les voy a invitar a darle la vuelta a su cerebro porque aquí tenemos el mecanismo el diagnóstico que quisimos usar para intentar comprender mejor cómo funciona este transporte se trató de hacer una función corriente una stream function que se asemeja a la overturning stream function que tendríamos aquí arriba que es la función corriente meridional la que explica la circulación termoelina y sus células pero en vez de hacer la clásica profundidad de latitud la hicimos en oxígeno y latitud el oxígeno sería una coordenada biogeoquímica que no vertical para intentar representar y simplificar cómo el oxígeno es transportado entonces bueno tenemos aquí las ecuaciones se trata simplemente de sustituir el sistema de coordenadas y se usaron salidas de modelo nemo-pisques que son acoplados físico-biogeoquímica entre los años 50 y 2010 una vez más hizo la separación en solubilidad y AU para analizar los resultados entonces aquí bueno les vuelvo a presentar lo mismo el método en el panel de arriba tenemos la función corriente clásica y superpuesta con el oxígeno promedio meridional entonces tenemos aguas oxigenadas en amarillo vemos por ejemplo aquí las aguas modales en el océano austral y las aguas subtropicales en el giro subtropical y las aguas más oxigenadas en el atlántico norte y luego se transportarían hacia el sur y las celdas de circulación termoalina son en azul y en rojo como indican las flechas como podemos ver para intentar interpretar cómo esta circulación termoalina transporta el oxígeno es complicado con este dibujo porque tenemos zonas que van que transportan hacia el sur y hacia el norte pero diferentes concentraciones de oxígeno y no es fácil entonces lo que podemos obtener con la nueva stream function que hicimos aquí es que en realidad el oxígeno se transporta en dos grandes celdas una celda norte de la que está en rojo que está básicamente dominada por el amok que es está cerca a ser cercana a ser adiabática sigue bastante las isopignas y transporta aguas muy oxigenadas del norte del atlántico norte hacia el sur y después vuelve pasado al ecuador y la otra gran celda es la celda sur que es fuertemente adiabática circula mucho a través de isopignas y está controlada por la circulación del indo-pacífico y esta celda combina la circulación de las celdas subtropicales y profundas de la circulación termoalina entonces aunque les parezca tal vez que es complicado de ver en realidad este diagnóstico muestra de una manera más clara y resumida cómo el oxígeno es transportado meridionalmente y es muy útil por ejemplo si queremos evaluar modelos o calcular tendencias y poder utilizarla este trabajo es un trabajo todavía en proceso está ya casi terminado pero bueno todavía falta pensar el final pues ahora por ejemplo aquí lo que hicimos un poco para tener más claridad pero ya no voy a entrar más en mucho en detalle es hacer dos secciones de esta parte meridional y tratar de encontrar más los procesos de transporte que es lo que está pasando entonces en las figuras de abajo tenemos la sección en la ocena austral en la parte atlántica de la ocena austral aquí y a la derecha el atlántico norte entonces tenemos digamos el sur y el norte de la circulación de la AMOC lo que tenemos es que el año azul bueno las coordenadas son densidad en la vertical y oxígeno concentración de oxígeno en el eje x y lo que tenemos aquí es que pudimos identificar las bases de agua principales por ejemplo la Antarctic Bottom Water aquí en rojo que está siendo transportada hacia el norte rojo significa transporte hacia el norte y el azul significa transporte hacia el sur entonces las North Atlantic Deep Waters que se forman en el Atlántico Norte son las aguas más oxigenadas que vemos aquí y se están transportando fuertemente hacia el sur lo que pudimos ver lo que pudimos ver es que entre las aguas las North Atlantic Deep Waters salen del Atlántico Norte y llegan a la entrada del océano austral perdieron el 25% de su oxígeno a lo largo de su camino ese oxígeno pues se debe a la edad del agua al consumo a la mezcla progresiva y este tipo de diagnóstico nos puede permitir sobre todo inferir cosas que dependen incluso de la circulación pero que si podemos verlas simplemente con observar las masas de agua y aquí en el inset tenemos la integral de todas las concentraciones de oxígeno vemos que es fuertemente transportado el oxígeno desde el Atlántico Norte hasta la Oceana Austral y bueno al final lo que hicimos fue analizar las tendencias lo que se observa con el modelo para tratar de atribuir mecanismos no tanto para reproducir la realidad sino tratar de atribuir mecanismos lo que vimos esto es una sección de Ional el primer panel es concentración de oxígeno el segundo la saturación de oxígeno el tercero el AU o sea la utilización aparente y el último la estratificación de la columna de agua vemos que por ejemplo nos vamos a enfocar en este gran patch de desoxigenación vemos que en realidad a que se puede atribuir a la solubilidad o a la edad del agua la mezcla y consumo pues básicamente es la mezcla y consumo lo que lo controla y por qué tenemos una disminución de un aumento de bueno sería una disminución de la ventilación ¿por qué? entonces lo explica bastante bien el aumento de la estratificación tenemos un aumento de la estratificación en la parte superior que impide la ventilación profunda de estas aguas también lo quisimos relacionar con la subducción de oxígeno en capas de densidad y vemos que esta parte la que está en el cuadro verde son las zonas que están desoxigenándose en estas zonas la subducción es positiva quiere decir son zonas subductivas y abajo tenemos la tendencia de la subducción en las barras negras quiere decir que la subducción está disminuyendo y coinciden con la línea roja negativa que es la tendencia de la concentración quiere decir el resultado que la conclusión que sacamos aquí es que la pérdida de oxígeno que sale en las simulaciones con nuestro modelo en las aguas intermedias se debe a un aumento de la estratificación la cual reduce la subducción de oxígeno y aumenta la utilización aparente y esto es lo que puede explicar la desoxigenación aquí luego habría que ver cómo esto se transporta a las observaciones bueno pues con esto termino entonces qué es lo que les estaba presentando aquí como resumen pues los resultados de todos estos trabajos son cuatro trabajos que he realizado en los últimos años que aportan conocimiento nuevo respecto a los mecanismos que controlan la ventilación del océano es decir la inyección de masa y también la absorción y el transporte interior de oxígeno disuelto que son muy importantes sobre todo desde el punto de vista del clima que está cambiando lo que proporcionamos fue información sobre su variabilidad espaciotemporal sus interacciones cómo los mecanismos interaccionan y se complementan unos con otros su contribución relativa a los cambios observados en la concentración de oxígeno y bueno todo esto es importante porque el calentamiento oceánico actual y futuro amenaza con alterar fuertemente los patrones y la intensidad de los mecanismos que estamos describiendo o sea un calentamiento como les decía produce una incrementación de la la estratificación que tiene un montón de implicaciones no solo las que describo aquí también tienen muchas implicaciones biológicas por ejemplo que también afectan el oxígeno que no están analizadas en este estudio pero existen y son difíciles de cuantificar y entonces solo conociendo cómo estas cosas actúan y cómo varían estos procesos es que podemos empezar a predecir o anticipar lo que podemos esperar en un futuro y contribuir también a los esfuerzos de modelización entonces ¿qué se necesitaría? bueno si alguien me preguntase que quisieras que pase un futuro para que todo vaya las cosas avancen mejor pues primero muchas observaciones muchas más ya estamos trabajando en la comunidad científica trabajando hacia ahí pero bueno faltan y ciencia más abierta yo me gustaría por ejemplo poder tener datos más abiertos que la gente pudiera usar que no hay tantas restricciones con los datos que los sistemas no nos obliguen a restringir nuestros datos apenas pero bueno es así sobre todo en ciertas regiones ¿no? hace falta estudios más regionales que aborden lo regional explica al final ¿no? la suma de las cosas regionales es lo que hace como vemos nunca hay patrones globales planos homogéneos ¿no? y más trabajo interdisciplinar o colaborativo es decir trabajos biogeoquímicos ecológicos y físicos que vayan hacia la misma la misma dirección y que se hablen ¿no? que se hace una campaña que se haga pensando en todos y que se hace que se compartan las cosas y así es como podremos conocer los impactos de las cosas que hacemos ¿no? incluso sobre todo para los físicos es importante y bueno termino por agradecer a mis colaboradores aquí sus tan guapos que son ellos y las referencias de de los artículos que están o publicados o en revisión por si a alguien interesa ir a ver o aquí estoy para lo que quieran preguntar muchas gracias muchas gracias Esther este bueno además de interesante felicidades es increíble ¿no? wow este la cantidad de trabajos y materializados ¿no? en artículos tienes por tela A, B, C bueno algunos están ahí todavía en revisión proyectos que lideras ¿no? no, pues felicidades de verdad yo tengo algunas preguntas pero siempre doy primero lugar a este a los espectadores a que hagan sus preguntas ya saben que micrófono abierto por Facebook también pueden hacer sus preguntas o por el chat de aquí así que a ver quién se anima primero ¿dejó de compartir? esta se lo adquirieron en el mercado de San Juan Edlar no se te oye muy bien es como una chichada de dos ensinos creo que ok Emilio tú tienes una pregunta ¿no? Emilio miedo a ver Emilio ¿nos oyes? ah sí sí pensé que todavía no escuché la parte anterior el sonido estaba un poquito mal adelante bueno estoy recurriendo a varias cosas que dijiste una que no que a tu pasado biológico que está muy lejos pero debe estar en tu corazón todavía y bueno a ver ¿cómo evalúas tú? ¿cuánto es? ¿mucho o poco? ¿grande? yo entiendo que va a ser de cada región ¿no? que es lo que tú pides lo que haya estudios regionales también que te ayuden a todo este trabajo pero viendo que tú trabajaste en la región del Pacífico Tropical ¿cuánto creo o estimas tú o no estimas pero te lo imaginas que la el balance de oxígeno pero en su parte biológica particularmente en proceso de oxidación de materia orgánica ¿no? o respiración lo que quieras ¿no? sí pues de hecho esto tiene una componente muy regional en las zonas de mínimo de oxígeno en las zonas de surgencia sobre todo en las zonas tropicales y de mínimo de oxígeno es una parte que controla en teoría se piensa se medio sabe que es la biología que controla todo esto en las partes donde la ventilación es fuerte donde hay mucha subducción donde hay mucha inyección ahí la biología es mucho menos importante entonces es una muy regional sí para el pacífico es regional pero yo todavía no creo mucho que la región del mínimo de oxígeno de esa masa de agua que también caracteriza que el azul tropical es un superfícara que el mínimo de oxígeno ese sea más importante la parte biológica o el proceso de oxidación yo te preguntaba por ese lado porque si si uno le dice no es muy importante hasta puede ser más pero ya hasta ahora no he visto ningún cálculo y creo creo que que esa masa que tú describiste acá en el pacífico de antiaméxico que por otro lado viene de otro lado ya trae esa que viene del Atlántico del hemisferio sur no, no te rías sí, viene del hemisferio sur ya lo sé ya, no, claro ya lo sabes este es la que mantiene esa cuestión del mismo es que en el pacífico es solo una pregunta a alguien que está en este tema una pregunta difícil no no, no pero tienes razón porque hay una particularidad del pacífico mexicano y es que no no está asociado a una zona de surgencia fuerte como los otros entonces en realidad en las zonas de surgencia fuerte donde la productividad primaria es muy importante entonces luego esa materia va hacia el fondo y se degrada ahí es donde verdaderamente la la parte biogeoquímica de degradación de la materia es muy fuerte la zona de mínimo de oxígeno frente a México tiene esa particularidad que no hay una gran gran zona de surgencia y la zona de surgencia está más en California entonces los procesos a los que está sujeta esta zona son distintos y es una de las zonas menos estudiadas y por eso yo también he estado intentando proponer proyectos para para estudiar ahí porque bueno hay datos hay estudios está el trabajo de ustedes de Laura pero falta un montón de datos para saber y esa es la particularidad que hace que no está tan claro en esa región las aguas que vienen del sur son aguas súper viejas de por sí porque vienen de lejos entonces no es tanto que se pueda estar degradando de la materia que la habrá seguramente pero también las aguas que vienen de lejos y que llegan ahí van a jugar y es justamente esta región la que es más particular porque todas las demás zonas de mínimos de oxígeno son zonas muy productivas y de surgencia al contrario que que la de muy bien gracias Esther de nada gracias Emilio este Luis Zavala tiene una pregunta adelante Luis hola que tal como estas Esther habla Luis muy bien Luis oye Esther este del segundo tema que presentaste este podrías explicar un poco más detalles sobre cómo trataste ese término o sea el mecanismo el de inducción por remolinos este no sé si por ahí hasta tengas alguna este transparencia auxiliar que no nada más para que digas cómo trataste ese término o sea ese mecanismo porque hay pues hay muchas formas de hacerlo ¿no? este ya no no tengo ninguna transparencia dices el edi induced no sé si ¿están viendo el pantalla? sí lo tratado de una forma simple es básicamente el mismo cálculo que con la inducción lateral es decir el gradiente de de la base de la capa de mezcla pero en vez de usar la velocidad geostrófica y Ekman se usa lo que los modelos es la volus velocity la velocidad asociada a los edis por eso decía yo que es un término que hay que tomar con cautela porque eso se basa en parametrizaciones por ejemplo este está está basado en parametrizaciones que al final pues no dejan de ser parametrizaciones y que los campos que dan todos están así ajá claro los campos que dan son campos ruidosos que sí tienen sentido o sea por ejemplo en la zona aquí lo vemos ¿no? en la zona del océano austral son más fuertes pero por ejemplo aquí están mostrando los meandros toda esta zona del océano austral está llena de meandros y muchos remolinos que de hecho dirigen toda la dominan mucho la dinámica de esta zona pero en realidad no dejan de ser patrones positivo o negativo positivo o negativo que se cancelan unos a los otros y al final cuando haces la integral no yo no no sé no estoy muy convencida de que lo que se obtenga sea tan representativo ¿no? en cambio por ejemplo lo que se ve en el Atlántico Norte es más realista porque el giro subpolar del Atlántico Norte tiene una forma más precisa y se ven aquí los patch fuertemente subductivos y esto sí le hago yo más más caso ¿no? pero en realidad son términos que son más difíciles de estimar y esto fue con el modelo de salidas de la velocidad volus-velocity del modelo del reanálisis eco lo intenté hacer con los datos también tomando la pendiente de las isopignas cambios en flotabilidad y daba una cosa terriblemente ruidosa de intensidad gigantesca dedujo que no que era demasiado difícil con datos que no iba a poder hacerlo entonces tomé el término de lo reanálisis ok muchas gracias de nada gracias Luis yo ya que estamos en esta diapositiva sobre todo en esta parte del término difusivo ester entonces ahí ese caso v el debido al coeficiente de difusividad debido a la vertical no lo obtienes del modelo sino que haces como aplicas una parametrización teniendo en cuenta mareas internas si esto esta parte esta parte le hizo uno de mis coautores que fue invitado al artículo justamente para hacer esto porque él es el experto y se trata de con las mareas internas él había hecho ya un cálculo como digamos una base un atlas global de mareas internas entonces lo que hacen es propagar la energía generada por las mareas internas con el perfil de estratificación en cada sitio y y con esto propagando esto con el perfil de estratificación se necesita las mareas internas y la estratificación y con esto obtiene un mapa de KV a la profundidad que tú quieras entonces nosotros queríamos la base de la capa de mezcla y así fue sin embargo digamos si tomas el océano global las mareas internas cuentan gran parte de la difusividad vertical la mayoría pero en el caso particular de la capa de mezcla de la base de la capa de mezcla hay procesos de difusión vertical en la base que son muy fuertes y que no están tenidos en cuenta aquí pero tampoco están tenidos en cuenta en otro producto que ellos conozcan y conozcamos entonces tomamos esto y dijimos bueno al menos tenemos una buena parte bien representado pero sabemos que es un límite inferior entonces si incluso con este límite inferior nuestros resultados muestran que la difusión es importante apunta a que en realidad es importante si uno podría pensar que incluso se está subestimando claro no seguro se está subestimando ya era el 20% imagínate pero y no tuvieron chance de comparar quizás con las coeficientes que tiraba el modelo que provendrá seguro que provienen de alguna parametrización no sé KPP o alguna de estas si venían de esas es que aquí digo para ver más o menos que tanto que tanto bien lo hacía el modelo no no el modelo creo que usaba una constante y nosotros no lo hicimos así usamos sin embargo la constante para la parte lateral porque no había si no la lateral ya es esa si está más complicada hay gente que lo ha intentado pero en la superficie hay bueno hay artículos sobre esto pero no nada que nos sirviera porque los otros que había eran superficiales me pareció súper interesante esa parte justo de cómo la difusión como dice muy bien bueno a ver ahora si es que si no luego no me dejan hacer preguntas a ver mira este reporte de redes sociales o sea tenemos cinco corazoncitos para Esther tres veces compartido y y y anunciamos que pueden disfrutar de esta buena plática de Esther en Facebook oye este en el cartel que que hizo Sheila estás abrazando ahora ahora estás abrazando un instrumento ¿qué instrumento es ese? nos puedes platicar un poquito es un es un flotador Argo pero es un poco falso porque no lo fui a lanzar al mar está está aquí en Ifremer donde estoy y lo fui lo fui a visitar más allá es en la oficina de Euro Argo de los flotadores Argo está aquí al lado de mi oficina pues fui una vez a una conferencia y 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 presentaciones está muy bonita esa foto gracias 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 Esther aquí Juan Carlos Serguera dice que gracias por tu excelente presentación y que tiene una pregunta adelante Juan Carlos tendrá muchas seguramente son son varias y te agradezco esta otra perspectiva que le has dado el cómo ver la formación de las aguas modales intermedias y profundas ¿no? es otra forma de ver cómo cómo puede funcionar el sistema pero volviendo al problema del oxígeno ¿no? lo entendemos como un balance siempre entre la ventilación y la ventilación en términos amplios a la velocidad que se mueven las aguas en el en el océano profundo e intermedio y por otro lado el consumo por parte de la biología es ese balance ¿no? ¿no hace falta modificar la biología? bueno la pregunta es si asumimos que la biología no ha cambiado al menos el consumo por parte de los organismos del oxígeno no ha variado entonces ¿qué es lo que implica ese el que observemos la desoxigenación y específicamente de las aguas intermedias no tanto de las profundas? pues hay una parte que está debida a la bajada de la solubilidad pero se cree que esta parte debida a la disminución de la solubilidad del oxígeno porque el océano es más caliente cuenta más o menos entre un 15 o un 25% del total y la otra parte es fuertemente debida a un efecto indirecto del calentamiento que es la incrementación de la estratificación entonces tenemos como barreras más fuertes que los flujos entre la capa de mezcla que está siempre saturada o casi con la atmósfera es más difícil romper la capa de mezcla y las barreras internas para que las aguas fluyan y los oxígenos se circulen las capas de mezcla van a estar siempre saturadas si el agua está más caliente cada vez están menos saturadas o sea cada vez inyectamos menos porque hay menos en la capa de mezcla y además cada vez inyectamos menos porque cuesta más trabajo porque el agua está más estratificada esa es la visión global luego por supuesto regionalmente pues cambiará ¿cómo? perdón no regionalmente antes de entrar en el problema regional porque ese es otro otro boleto pero básicamente lo que estás proponiendo es que se está frenando la circulación en las aguas intermedios ¿correcto? estás están está perdiendo intensidad ese tipo de circulación ¿sí? sí y y lo ves ok lo podrías ver ¿no ves también una migración en la latitud en la que se forman esas aguas intermedias? desde luego sobre todo lo he visto lo he buscado no quiere decir que no pase en otros sitios pero lo que yo he estudiado más es en el océano austral y lo que hay es un un desplazamiento hacia el norte de las isopignas entonces las zonas de subducción que antes se daban en una isopigna X no cambian simplemente ahora subducen en una isopigna más más densa digamos en aguas más más densas que se van a ir esto yendo hacia el sur ¿correcto? sí eso es un fenómeno que también lo dan los modelos y se observa con los datos pero con los datos siempre todo es más complicado pero ok pero sí es un fenómeno que ocurre bueno en otro momento sigo hablando de esto contigo ¿no? porque es muy interesante porque eso también está determinando esa mezcla de las aguas del Atlántico Norte ¿no? en el Océano Austral y el bombeo de Ekman que hay allí claro todo está ligado al final ¿no? o sea te digo yo lo he visto más en el Océano Austral y ahí está súper claro las aguas modales cada vez subducen más más profundas ok gracias muy bien ok muchas gracias tú tendrás la otra visión la visión biológica que me falta a mí la tendrás tú no la tengo la tengo de la paleo de cómo funcionaba en el último máximo glacial las aguas intermedias ¿sí? que es el otro extremo pero bueno de eso hablamos en otro momento pero gracias una gran plática muy buena plática gracias Juan Carlos Teresa dice que le encantó la forma en que presentaste los resultados Esther súper interesante y de vanguardia o sea sí coincido con ella gracias más preguntitas dice Tere también aunque es otra escala si podés decirnos si las ondas de calor que han habido últimamente en la Antártida las heat waves no sé no conozco mucho sobre las heat waves con la Antártida es un sistema bastante estable por ejemplo comparado con con el Ártico de hecho toda una parte bueno esta es una parte de mi investigación que presenté hoy pero viste que había artículos en 2020 y 2022 en 2021 y todavía ahora estoy trabajando en la Antártida son cosas que no otros artículos que hay por ahí y tratan sobre formaciones de agua densa pero no tanto sobre el oxígeno y ahí lo malo es que en la Antártida no tenemos datos de nada es súper difícil entonces es muy difícil encontrar tendencias de cosas hay datos sobre concentración de hielo se ve por ejemplo en la Antártida oeste hay más de hielo en la Antártida oeste parece que no pero por ejemplo son las masas de agua que cambian y que hacen que el transporte de calor sea más intenso y que se vayan derritiendo y modificando ahora bien las olas de calor que ha habido que yo he leído también en las noticias que de repente se rompen glaciares no creo que estén es otra escala como Terry decía no creo que estén ligadas con las tendencias globales pero el clima global hace que haya más eventos extremos y es por ahí por donde afectan esos eventos extremos puntuales a la Antártida y que un evento extremo hace que luego tarde mucho en recuperarse pero en realidad mientras que el Ártico está afectado por el calentamiento global un montón la Antártida menos ¿por qué? no lo tengo muy claro no es muy claro ahora que por ahí también Paula Paula Pérez tiene una pregunta hola Esther súper bonito me encantó gracias Paula ahora que estamos con todo el rollo durante el proyecto para que vean todas esas partes que tienen que ver con cómo platico una historia cómo formó una de las preguntas interesantes y cómo cierre y cierre fue fantástico también bueno eso te lo agradezco les voy a decir a tus estudiantes que yo tomé un curso contigo de cómo dar pláticas hace muchos años fue la única vez que lo di y ahora lo estoy volviendo a dar y a ver cómo me va pues mira sirvió qué bueno me da gusto oye pero yo tenía una pregunta digo es que es muchísima información está bellísimo me encanta me encanta pero allá ahorita digo curiosamente estabas hablando de la Antártica pero o sea de lo que más entendí es que lo que más está cambiando en cuanto a la a la disminución total en oxígeno al interior del océano este bueno tiene que ver más que nada en las aguas modales y bueno y con esto de la si aumenta la temperatura la solubilidad y los cambios que ha visto en las aguas modales pero me preguntaba no me acuerdo si lograste ver para la Antártica Bottom Water que esa pues es de las o sea esa hay una disminución en el oxígeno de la Antártica Bottom Water que se está formando o eso es algo de las que es lo que acabas de decir que no tienen datos como para poderlo ver no me acuerdo si lo vieron mira los datos que se tienen en la Antártida son básicamente datos de algunos de flotadores algo que llegan cerca pero no llegan casi nunca a la plataforma eso hay muy pocos y los que yo mi trabajo actual en Australia se trata básicamente en datos de la plataforma es el agua que se forma en la plataforma y que luego cuela hacia el fondo y que es el precursor de la Antártica y ahí de oxígeno no hay nada o sea hay temperaturas gracias y poco ahora por ejemplo estamos escribiendo un proyecto con la gente de Australia que vamos a someter este mes es un gran proyecto y se trata de equipar más focas más sea lions y elephant seals con sensores de oxígeno y van a ser de los primeros entonces por primera vez tal vez vamos a tener datos de oxígeno en estas políneas y vamos a poder ver son zonas muy ricas en oxígeno porque son vías más que por la solubilidad o algo así te digo para ver cambios en la Antártida temporales es complicadísimo yo conozco estudios ni estoy al corriente de que haya constancia de estos cambios de la Antártida en general cambia poco entonces es principalmente la intermedia de la Antártica la que ves los cambios en oxígeno ¿verdad? las topas profundas es muy difícil porque encima los cambios se dan a escalas de tiempo enormes entonces como la circulación es milenial es un típico de la Prima de Labrador si lo viste ah pero porque eso es el origen o sea estamos en el origen y ves la convección estoy justo viendo la región de convección no estoy viendo a donde llega y encima el transporte de esas aguas es mucho más rápido mucho más las corrientes que llevan el agua del Atlántico Norte al Sur es mucho más rápido que las de las bottom water las bottom son verdaderamente casi estáticas y yo en el Atlántico Norte estoy viendo justo la zona de mezcla que está muy guiada por la mezcla entonces incluso súper interanual hasta ahora no hemos visto tendencias decenales aunque sí hay cambios en la solubilidad pero como lo que más hemos visto que también es algo un poco nuevo que cuenta más la U digamos la mezcla y la convección eso es lo que más guía los cambios a pesar de una componente que sí existe de solubilidad que se pensaba que era más importante lo que es al final pero todo bien siendo hay cambios indirectos debido al calentamiento porque también digamos el cambio directo del calentamiento es la solubilidad eso es directo más temperatura menos solubilidad menos oxígeno pero el cambio indirecto son muchos por ejemplo el aumento de la temperatura pero como ya dije aumenta la estratificación entonces disminuye la ventilación pero al mismo tiempo cambia aumenta las tasas de respiración de los organismos y además cambia las tasas a las cuales la materia orgánica en las zonas de subducción perdón de surgencia por ejemplo donde hay mucha producción biológica cambia las tasas a las cuales el intercambio de nutrientes y de materia orgánica de tritus son transportadas hacia arriba hacia abajo entonces todo eso también influye en realidad el cambio climático el calentamiento tiene influencia enorme en todo solo que una parte es directa y otra parte es indirecta y las partes indirectas a veces compensan entonces es difícil desentrañar un poco todo esto cuantitativamente y depende mucho de la región muy bien gracias gracias Paula este Julio no sé si quiere hablar prendió su camarita aquí a ver aquí está digo me uno a las agradecimientos y felicitaciones Esther ya no digo más muy bonito la verdad yo te quería preguntar dos cosas una es digo hay medio debate de repente con el me voy a ir a esta parte de la spiciness o sea de repente no a todo mundo le gusta usar la spiciness ¿por qué? a ver no bueno pues es una idea de que pues hay varias maneras de definirla la idea de definir o sea ortogonalidad en el espacio TS esa no es la que yo tomé entonces eso era lo que te quería preguntar precisamente o sea ¿cuál tomaste? la definición de McDougall está peleado con el otro que dice de ortogonalidad hay una pelea enorme aquí una batalla científica que sin fin así es por eso te preguntaba dije pues a ver ¿cuál tomó? la otra pero bueno por eso que trabajas con los de Australia pues sí dije bueno pero a lo mejor digo la verdad es que si nos podías comentar un poquito ese es un poco bueno los detalles de cómo se usa una y la otra son muy matemáticos y técnicos no súper complicado explicar ni yo los entiendo no me he metido a ver lo que yo me puse a ver más que nada los usos y cómo en realidad muy fácilmente definido el Spicing se calcula como una función gigantesca del T210 que todo el mundo puede hacer pero lo que representa es la variación compensada de temperatura y salinidad a lo largo de hisopignas pero no es necesariamente ortogonal de hecho no lo es en aguas muy fríos y poco saladas entonces la ortogonal no es un requisito y no se necesita Spicing viene siendo lo mismo yo podría haber hecho este mismo trabajo en vez de tomar Spicing podría tomar salinidad o temperatura a lo largo de hisopignas eso no cambiaría nada simplemente habría que inferir que entonces cuando tú tienes temperatura que disminuye entonces sabes que tu salinidad tiene que aumentar viene siendo lo mismo se puede usar perfectamente temperatura o salinidad a lo largo de hisopignas en vez de Spicing eso es verdad a los que no les gusta a lo mejor te dirán eso puede ser más intuitivo verlo así pero es lo mismo ya nos ha pasado que de repente también sacamos Spicing y nos echan tierra y entonces dicen bueno ok y oye y la otra es si o sea de alguna manera no acabo yo de entender si aquí de alguna forma estás aplicando estas cosas que veo aquí después de Ocean Sciences ahí en 2020 vino Jan Zika ya no me acuerdo si viniste tú también pero creo que sí sí fui este y bueno y entonces y creo que pues nos hablaron de estos métodos donde pues estimas por ejemplo los volúmenes de agua que están debajo de cierta temperatura o con mayor y no sé no y la pregunta es si esto de alguna manera o sea ustedes piensan aplicar ese tipo de cosas a estos cálculos o realmente no tiene nada nada que ver este si mira Jan es el que habló de esto y acaba de publicar un artículo en Nature estimando el transporte de agua dulce usando ese método que es bueno en realidad su postdoc y él que lo publicaron el nombre de su postdoc y acaban de publicar un artículo que usando esto se llama trazador percentil digamos tracer percentil en vez de o sea lo que hacemos aquí es como digamos darle un poco de vuelta al cerebro como digo para encontrar otras maneras de representar las cosas entonces por ejemplo este método de water mass transformation es muy útil para muchas cosas porque te permite inferir transportes sin usar datos de velocidad simplemente mirando como las masas de agua se modifican y el sistema de ecuaciones que le asigna valores según estén juntas o no en el sistema en el espacio espacio sin densidad entonces teniendo simplemente una base de datos de temperaturas y unidad puedes inferir circulación puedes inferir mezcla o sea estimar mezcla y su opinión y día final es muy complicado y aquí estamos proponiendo un método que te permite estimarlo solo con datos de temperatura de sanidad y se pueden adjuntar a estos métodos trazadores de todo tipo no lo he hecho yo aún con el oxígeno pero se puede todos los métodos son poderosos no puedes hacer muchas cosas con ellos y y y y y y y y la la máxima expresión de esto yo yo le doy vueltas al cerebro pero él tres veces más y por ejemplo hemos trabajado juntos en el artículo de en el artículo de la función de corriente él es coautor nos conocimos aquí en Fusencites es que de hecho aquí está está Giovanni Dorante que es estudiante de doctorado aquí de Julio Candela y mío que está trabajando precisamente con este tema en pues en Yucatán porque tenemos mediciones de corrientes pero bueno de estructura también pues vamos a llamarle termoalina este y entonces está precisamente interesado en la transformación de las masas de agua cuando entran a Yucatán y cuando salen digamos y ver qué mecanismos pues pueden existir porque de repente hay cosas raras que no entendemos o sea supuestamente digo hay barreras barreras físicas si tú quieres entre pues las profundidades de los canales pero pues de repente cosas que suponíamos como decir ah pues debajo de tal precisamente por estas restricciones debajo de tal isoterma o isopigna pues el transporte neto debería de ser cero y de repente no lo es entonces de alguna manera no sabemos si es un error o si es una situación de que hay una pues una transformación de masas de agua ¿verdad? puede ser está interesante así que ya ya te estaremos molestando con mucho gusto molestame lo que quieras a mi me encanta andar andar hablando para aquí para allá de ciencia gracias gracias saludos felicidades este aquí Cecilia Capa dice excelente plática gracias y felicidades gracias ya vamos terminando se nos ha extendido un poquito pero bueno creo que valía la pena no sé si me pasé yo del tiempo no 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 somos nosotros los preguntones perfecto exacto tienes que venir más seguido este rezo yo con mucho gusto me voy a perder el queso pan y vino ahí se lo guardo como me decía en retroactivo en retroactivo eso es pues bueno pues nada ya no nos da tiempo más este muchísimas gracias Esther de verdad es todo un honor un orgullo felicidades una vez más yo quería hacer un comentario ok sí adelante qué tal este buenas tardes Esther bueno buenas tardes para nosotros oye nada más para beneficio de los que estudiamos oceanografía física hace ya muchas décadas pero tal vez para los estudiantes no sería bueno cuando utilizas tu definición de spiciness compararla con algún método así tradicional nada más para que lo podamos entrenar más fácil los oceanófilosos convencionales como por ejemplo con los diagramas TS que digo que hace medio siglo eran muy populares siguen siendo populares no te preocupes sí mira lo intenté yo les intenté poner esta figura por ejemplo para explicar verdaderamente cómo representas un sistema de transformación en como en coordenadas geográficas y los procesos lo he intentado mucho hacer didáctica porque es súper complicado y cuando publicamos este artículo los revisores me hicieron de verdad pensar bien cómo explicarlo y todo esto de trabajo lo hice antes o sea previo con temperatura y salinidad y lo que aquí no lo mostré porque no tengo tiempo para todo pero en temperatura y salinidad los cambios que tú ves son escalonados no es tan fácil identificar diapignal isopignal como aquí es muy obvio en nuestros resultados por ejemplo porque se ven estructuras casi dipolares es como dos capas dos tipos de agua modal que se transforma uno en el otro entonces de verdad el sistema de coordenadas fue el adecuado y sí podía haberles enseñado un equivalente tal vez si te han que dar otra presentación sobre esto tomar en cuenta tu consejo para no perder a la gente porque sí es difícil es difícil para explicar al público que no es especialista a lo mejor en este tema en particular de acuerdo que cuesta trabajo bien gracias muchas gracias a ver hasta luego gracias Esther gracias Edgar bueno ahora sí nos despedimos recuerden que toda la plática está en Facebook así que los animo a que dejen su mensajito así Esther luego también los puede ver y contestarles o sea pueden seguir haciendo preguntas no tengo Facebook a mí es que me voy a un correo ah bueno pues igual me hago uno yo le comento luego a Esther no te hagas ningún Facebook perdón pero bueno no 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 pues no tengo de hecho es una decisión personal de cada quien entonces somos un montón de cosas personales que no tenemos Facebook yo no sé por qué está todo ahí bueno yo les invito a todos doctor ya estamos rucos eso es lo que pasa yo también tengo esta ruca mira pero bueno les invito a todos los que tengan preguntas o quieran colaborar con algo yo encantada y que me escriban un correo correo sí vale vale muy bien muchísimas gracias a todos este en especial Esther y bueno recordarles que el próximo viernes tenemos a Thomas Meunier y este así que los esperamos sí están ahí todos en carrerilla ahora en mayo es el el buen mes vale pues este excelente fin de semana y bueno Esther ahora ya si te liberamos que ya es un poquito tarde para ti allá adiós a ti hasta luego hasta luego bye adiós Esther hasta luego bye gracias gracias amén gracias Gracias.